En este video voy a enseñarte una receta increíble para quitar tus manchas de melasma, tus manchas de la cara, manchas por el sol, paño, cualquier tipo de mancha en 20 minutos. Voy a mostrarte cómo se prepara, cómo se aplica, cuáles son los beneficios y voy a traer una modelo importante el día de hoy y esa modelo soy yo porque esta personita aquí tiene manchas de la cara por el sol, manchas de melasma por pigmentación. Para quien no me conoce, yo soy Ceci, tengo manchas de la cara por el sol, manchas de melasma por pigmentación. En otros videos yo he explicado un poco mi historia, cómo comenzó estas manchas y este canal está dedicado para el cuidado de la piel. Yo subo tratamientos para el cuidado de la piel, para las arrugas, para las manchas, para cualquier tipo de problemas de la piel. Dedicado a todas las personas que les encanta cuidar de su piel. Hace tres meses más o menos que terminamos la temporada de verano aquí en España. Estaba trabajando mucho y generalmente en esta temporada yo no hago estas mascarillas blanqueadoras para aclarar mi piel, para aclarar mis manchas porque tenemos el sol muy fuerte, tanto así que llegamos a los 40 grados de temperatura o 36 grados de temperatura. Entonces esto afecta y daña mi piel. Generalmente yo hago estas mascarillas blanqueadoras para despigmentar mis manchas de melasma. Lo hago solamente en invierno y pues ahora comenzamos ya hace algunos meses el invierno. Entonces yo hallé este momento indicado para blanquear mis manchas, para despigmentar todas mis manchitas. Ustedes no las pueden ver ahora porque estoy con filtro, pero ya enseguida ustedes van a ver cómo estaba. Mi piel estaba opaca, mi piel estaba vieja, con manchas. Es que de verdad, de verdad, miren esta cara, miren estas manchas. Esto solo me pasa por la exposición al sol. De verdad que los rayos del sol hoy en día están afectando mucho más a nuestra piel. Es tan agresivo, es tan fuerte que van acabando, van manchando más y van destruyendo nuestra piel. Fíjense este después. Es increíble, ¿verdad? Solo 20 minutos yo ya tuve este resultado. Vamos a hacer una receta sencilla, básica y muy fácil de hacer. Vamos a estar haciendo a base de la papa y el jengibre y otros ingredientes más que van a hacer este blanqueamiento en su piel. Ahora voy a preparar nuestro remedio casero y les voy a mostrar mis resultados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!